Sintonizas YouTube.com Proyecto Sonidero Súbele ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Suave, 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 suave Ahora Llega el sonido láser Y todos los establos casi guapos Ándale pues, chofer Ándale, vámonos Riggis Madrugadito Sonido con mi guanito En mi noche Sonido con mi guanito Si tenés que comer Haz las estrellas de la salsa Vámonos Riggis Ya me has dado el literram Papá, franco, trigo Me hiciste a Dios Niurka Vámonos Hasta mi niño la niurka Sale Y la china Eso Anda Chilaquil Sácalo a bailar compadre Ándale dulce Ándale pez Ándale moni Ambrós Ahora Oscar y el erizo Fármacos doce Sí señor Súbele Ajá Eso ¡Epa! ¿Cómo dice? Vámonos Riggis Vámonos Riggis Y presente Cuatro horas de camino Ándale pues Ándale pues Vamos Por estar en tu cabina Tu gente de Querétaro Vámonos Riggis ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Qué es que hay un poder Riggis? Son mileros Esta noche Vámonos Riggis ¿Eh? ¡Tachito! Ahí está la banda de la esquina azul La esquina del movimiento Esta noche Zapotlán Presente Vámonos ¡Tachito! ¡Tachito! Venga para la banda que radica Allí en Los Ángeles, California Santana, California ¡Oh my God! Vámonos 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 Llegó el Rubio 3 Organización San Miki Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Súbele! ¡Tabasco! 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 ¡Vámonos! 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 Conto del amor del mundo Tolentino Vix Amor, 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 amor ¡Ajá! ¡Huepa! Nego Mi Niño El Macano Para su niña concedida La Peque Organización Chicas Huepa Para Beto Solidero El Edu Organización Los Bofos Ranas Para los primos Crazy Mi Niños de la Luz La Pequeña Zuri Y La Chalamanda ¿Cómo dicen? ¡Ángelo! ¡Hola, mi niño! Pedrito, ¿dónde andas? ¿Dónde anda mi niño el más chiquito, Pedrito? ¡Haya! ¿Dónde anda mi niño el más chiquito, Pedrito? ¿Cómo no me va a ir a apachurrar, eh? Con mi guamita siempre a mí En mi chiquito, Pedrito? ¡Chamaca! ¡Chamaca! ¡La combi sonidera! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pachuca, México! ¡Pachuca, México! ¡Qué! ¡Eso! Llegó mi chamaco Para publicidades Tani Mix Esta noche, bienvenido ¡Oh, yeah! Bueno, pues apenas estamos calentando motores De verdad Nos sentimos al... ¿Quién anda por acá atrás? Ya le están quemando las patas al chamujo ¡P�vácija! ¡Ero! 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 Come on Ok, ok Bueno Ay güey no están aquí abajo de la mesa ¿Dónde andan estos güeyes? Quién sabe que chingados están fumando Por acá atrás Y hasta me duele la cabeza Pero huele rico No como otros que fuman cigarros de esos que venden por allá Que son clonados Ay como chinga la nariz de veras Vamos a echarle ganas Vamos a bailar otra rola sabrosa Vamos a seguir adelante Vamos a bailar Vamos a disfrutar Qué bonita chamarra mi niño Esas son chamarras bonitas en esta gran ocasión Esta noche Por hoy vamos a ponerles Poblanitas, vamos a ponerles colombianas Y de todo, ok Más al rato, más al rato si se friegan Porque les voy a poner descargas y de todo, ok Vamos a ganar pareja Y vamos a bailar una cumbia Que nos están pidiendo Una cumbia En movimiento para la gente de Querétaro La gente que viene de Puebla también En esa gran ocasión Princesa Talibana Oh my God Sale Con placidos, con placidos Y la traían la chamaca de nalgadas Chinga tú de memoria mi niña Oh my God Y puro movimiento Y puro movimiento Se cadena Baila, baila Tabasco Ha llegado la coca Con vino y sabor Eso Que pica mi coca Que pica el tambor Se oyen los cueros La caja y tambor Y ahora tú bailas, con ritmo y pasión ¡Súbele! ¡Cumbia el movimiento! ¡Complacidos, complacidos! ¡Ok! En las fiestas de diciembre se vale de todo ¿Sí o no? Se vale de todo ¡Ahí va! Y está lista la pista ¡Báilale! Que suena el tambor Que vuelva a sonar Con mucho sabor Se oyen los cueros ¡Suénale! La caja y tambor ¡Aca el shooter y su esposa Yeli! Con mucho, pero mucho Esquina azul, esquina del movimiento ¡Suena, suena! ¡Suénalo! ¡Suénalo! ¡Cumbia el movimiento! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Checa en el horario, chamaca! ¡Sigue! ¡Ajá! ¡Sale Jordi! ¡Jiménez! ¡Oh, my God! ¡E, ee, 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 ee! Ahora Vamos a bailar Como dice ¡Anda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡E, ee, 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 ee! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Zorro! ¡Y su esposa! ¡Porque su esposa! ¡Venga! ¡Anda Dulce! ¡Baila Chilaquil Dulce! ¡Anda! ¡Y ahora tú bailas! ¡Oh, my God! Con mi pasión ¡Súbale! ¡Súbale! ¿Cómo dice? Llegó la familia Tolentino Desde Poza Rica, Veracruz El gallo El Brian Mi niño Tolentino Vix Producción de León Ya presentes esa noche Vamos a bailar Sabrazos Dicen Carnitos León Anda ¡Súbale! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Paren la música! ¡Dejen de bailar! ¡Paren la música! Con ritmo y sabor Me pica mi conga Me pica el tambor ¡Ay, ya! Se oyen los cueros La caja y tambor ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y ahora tú bailas! ¡Eh, eh, eh! ¡Tabasto! ¡Oh, my God! ¿Cómo dice? ¡Michael! ¡Ah, no! ¡Chamaca! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Porque el payo, el tabo, acaban de llegar! ¡Y con el nege se vinieron a reportar! ¡Desde acá! ¡Yuca! ¡Hidalgo! ¡Siempre con sonido de superdegue! ¡Súbele! ¡Anda! ¡Venga! ¡Genobis! ¡Genobis! ¡El Tato! ¡El Rulax! ¡Liebre con sonido de superdegue! ¡Para sonido! ¡Genobis! ¡Ahí va! ¡Ha llegado la conca Con ritmo y sabor ¡Ángelo! ¡Me pica mi conca! ¡Llegó mi niño de erizo! ¡Oh, my God! ¡Sale! ¡Se oyen los cueros! ¡Cómo dice! ¡La caja y tambor! ¡Y ahora tú bailas! ¡Ya está con nosotros! ¡Limi y sus elementos! ¡Súbele! ¡Ah! ¡Saludo muy esencial! ¡Dice para mis ejados! ¡Los Warriors! ¡Millantes son de PEC presente! ¡Oh, yeah! ¡Llevo el Papas! ¡Aza mi niño el Papas! ¡Tachi! ¡Aza mi niño los dioses de la descarga! ¡Ah! ¡Aza mi niño los dioses de la descarga! ¡Ahora súbele! ¡Ha llegado la conca! ¡Cómo dice! Con ritmo y sabor ¡Suave! ¡Me pica mi conca! ¡Me pica el tambor! ¡Vamos a bailar sabrosos para el compa! ¡Se oye los sueños! ¡La caja y tambor! ¡La caja y tambor! ¡Somos como tú, Don Peter! ¡Y ahora tú bailas! ¡Otra cosa! Con ritmo y pasión ¡Sí! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Echale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Adeo! ¡Hermanos flores! ¡Súbele! La esquina azul La esquina del movimiento Hola Quiero saludar esta noche La esquina azul, la esquina del movimiento Saludos al amigo El Greñas El amigo El Bocho, el tamar Saludos para Sonido Fuerza Antillana Para Tony, para Leo, para Rafa Siempre con Sonido Super Dengue Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros En este bonito programa Jóvenes, se trata de que todos ustedes Se sigan divirtiendo una rola más Porque viene Estrellas de la Salsa Para que todos ustedes sigan bailando y disfrutando En este bonito programa Como les dije, pues hoy por única vez Bueno, pues vamos a tocar de todo De todo un poco, para que todos ustedes se diviertan Bailen, disfruten Y gocen de este género musical De los temas, claro que sí, que Sonido Super Dengue Les viene a ofrecer con mucho amor Con mucho cariño a toda nuestra gente linda Que bueno, pues esta noche ya nos está acompañando Estamos de manteles largos Con la esquina del movimiento En esta gran ocasión se trata de que todos ustedes se diviertan Que pasen una velada de veras inolvidable ¡Ánimo! Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Esta noche Los que no levanten la mano No le tienen, sí, no le tienen En esta gran ocasión Vamos a seguir adelante con ustedes Queremos que levanten la mano Las chicas que vienen solteras Arriba, corazones Las manos arriba, talibana Sí, señor ¡Ánimo! ¡Ánimo! Vamos a bailar la primera melodía Con mucho ritmo, con mucho, pero mucho sabor Esencialmente para todos mis amigos bailadores Con este tema va a abrir una rueda grande, Tachi Van a abrir una rueda grande todos aquellos que son bailadores Vamos a bailar la reina del Guaguancó Un bonito número musical que queremos poner a continuación Para todo nuestro público, toda nuestra gente Que nos acompaña ¡Dice! ¡Súbele! Échale color, chamaco Échale color ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, Torchi! ¡Vámonos! 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 ¡Súbele! ¡Sí! Yo soy la reina del Guaguancó La gente siempre pregunta que de dónde voy a salir Y formo aquí siempre un rumbón Para los rumberos que saben bailar Aguantó la juventud Pero que siempre a mí me acalmó Cuando me pongo a zonear Vamos a bailar mi niño Qué bonita sudadera bebé Llego mi niño Richard Sí Pero que siempre a mí me informo aquí Siempre un rumbón Para los rumberos que saben bailar Organización Los Osos Salceros Machuca Hidalgo Richard Vamos Pachiquita la Bella Flor Junio Es la reina del Guaguancó Verranco delguero de coraza Súbete Es la reina del Guaguancó Suena los zapatos ¿Cómo dice? Es la reina del Guaguancó Te digo soy la reina de la rumba de Washington Mi papá es un swing y su pegó Es la reina del Guaguancó Es la reina del Guaguancó No te equivoco No tomas cuento Que con la máquina del tiempo Ahora Es la reina del Guaguancó Es la reina del Guaguancó Es la reina del Guaguancó Súbele 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 Para todos los salseros Para todos los rumberos Para todos los rumberos Sonido Negrita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Junior Quiñones Súbeme compadre Te cortaste el pelo chachita Malos, 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 malos Súbeme Ahora ¿Cómo dice? Yo soy la reina Oye lo bien como suena mi tambor Que recorre mi pena y da calor Bienvenidos a la salsa Para todos los salseros Ecuador, México Chimpón, Callao Y Nicolás Pientera Palo, palo, palo Ahora Palo, palo, palo Síguele Junior Quiñones ¿Cómo dice? Palo, palo, palo Junior Quiñones Vamos a la salsa Venga para toda la familia Juárez Aguilar Ese Pepe Eres como Don Peter Otra cosa Ay Ese huilo Y Tocha la banda Vámonos Ahora Díselo Yo soy la reina Aguanto Oye lo bien como suena mi tambor Que recorre mi pena y da calor Aguanto A todo el mundo traigo alegría Del fondo de la mamía Aguanto Vengo con mi salsa Y mi rumba Demasiado Vamos a ver El abrazo Familia Barrios Organización Sonido Bipucho Tizayuca Hidalgo Adrián El pirata Ya presente Ambrose Ahora Palo, palo, palo Junior Quiñones No queremos vino No queremos cerveza Queremos que el link sea nuestro padrino De la tercia loca Miriam Daniel Julia Gustavo y Luis Para Beto Organización Super Amigos Familia Revires Familia Sacarías Que recorre mi pena y da calor A todo el mundo traigo alegría Del fondo de la mamía De Mascalcico Ahí le va Queremos una guaracha Queremos Y después fue mi montuna Don Pite Ay Como dice Hermosa Betty De parte de los fastidiosos Y toda la magnota de los ángeles Ellos son como Don Pite Otra cosa Soy la reina Otro calcito para la gente Del Rosario Oye como dice Toño y sus tremendos Y tremendas Sale mi niño Ajá La reina Del Guaguancó Sale Ahora Proyecto Solidero Freddy Mendoza Yo soy la reina Carlitos León Producción es León Esta noche Regresamos con Producción es León No se les olvide Ahí va Al centro de Pachuca Ahí nos vemos Si me vuelve a la rumba Sabes que estoy en lo cierto Guaguancó Y yo te traigo Guaguancó Para que vos en todos Guaguancó No te callas Guaguancó Que vengo fuerte Guaguancó Yo soy la reina Del Guaguancó ¿Cómo? Soy la reina Del Guaguancó Esto es Proyecto Solidero Punto com Que vengo fuerte Yo soy la reina No te callas Guaguancó Yo soy la reina Lo sobo Yo soy la reina Que vengo fuerte Gracias por ver el video